La intimidad es prohibida, esta es la que más disfruto. Más si la bailo a su lado, ha de ser mi mayor gusto. A los palos me has tenido, a los palos me dispongo. No se niegan los quereres, por eso aquí corresponde. Que esta noche quiero darle rienda suelta al corazón, ay, ay, ay. Para que yo habré aprendido esta guitarra a tocar, ay, ay, ay. No me quejo de mi suerte, aunque desdichado soy. Mi ambición, un imposible, fíjense cómo yo soy. Si me quieren, yo los quiero. Si me aborrecen, me voy. Así soy. La luna en el firmamento desparrama claridad. Y se destiene curiosa a esos mozos ver bailar, ay, ay, ay. Las flores en los jardines, las cuidan con devoción, ay, ay, ay. No me quejo de mi suerte, aunque desdichado soy. Mi ambición, un imposible, fíjense cómo yo soy. Si me quieren, yo los quiero. Si me aborrecen, me voy. Así soy. Si me aborrecen, me voy. ¡Gracias!